Ha impulsado a crecer y ha sentido orgullo de sus raíces Con cuatro canciones, cinco, cuatro, con tierra, caliente Que nos hacen todas formas de todo el mundo Llegan a este escenario La fuerza de tierra, Mastecas Es el momento de presentar a sus integrantes Leotar con López Amón, Tiroa Fernando Villanueva Confundador, Miguel Raulito Quien va a primer a vos, fundador, Eberriaulito Encontrarás, en el mismo lugar Si quieres regresar, ayúdense, que haré Concedemos El grupo que es del pueblo Y para el pueblo ¡Aplausos ya! 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 vamos a pasarnos bien bonito bien bonito para todos ustedes en esta bonita noche vamos a bailar bonito bienvenidos si el recuerdo oigáis sube 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 si el recuerdo oiga sube 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 ¡Ese la fuerza, Luz! ¡Ese la fuerza, Luz! ¡Vale, solo! ¡Ese la fuerza, Luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!